Música 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 Bienvenidos a este nuevo video soy Mike Crank Estamos de vuelta en SKYBLOG No hablado de inútiles No, porque yo Oye ya, déjame Pa, te acuerdas que siempre digo No eres más inútil porque no eres más grande Si, 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 siempre lo pienso Mira ahora lo que me ha tocado Otro, otro Otro reptil No fastidies que soy familia No, pobre cosita fea yo no soy tu papi Nooo Bueno chicos La cosa es que hoy vamos a hacer un reto Muy interesante y es que Como no quiero estar aquí por siempre Solo abandonado con esta gente tan inútil Voy a invitar A mis queridos Mikeys del servidor de Discord Que lo tenéis ahí en la descripción Yo os voy a invitar a este super server Que por cierto, el server está hosteado Por Zonecraft, así que muchas gracias Os rejamo Voy a dejarle like al servidor también Porque tiene muchas cositas Y todos al canal de eventos especiales que voy a crear ¡Oh! ¡Ostras! ¡Cuanta gente que viene! ¡Oh! Vale pues ya he terminado de enviar todas las invitaciones ¿Creéis que alguno acudirá a la llamada? Yo creo que no debo venir tanto Pues si no bien sea por vuestra culpa Que nadie quiere estar con un par de... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, es hora de saber la verdad Vamos a ver si la gente acude O no acude a la llamada Yo me quedo aquí para que... Para que estar entre los guapos, ¿vale? Venga, venga, venga Abrimos la protección del servidor En 3... 2... 1... ¡Ya! ¡Feliz! ¡Ostras! 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 Mira, mira, mira Es el comienzo de una nueva civilización ¿Les damos permiso para que puedan abandonar la isla? ¡Les damos permiso, démosle permiso, démosle permiso, démosle permiso, démosle permiso ¡Venga, les damos permiso! ¡Démosle cero! ¡Arroba! ¡Todos! ¡Todos pueden construir a partir de ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! Va a ser interesante ver qué hacen Bueno, tú caerte porque es un inútil Te digo los demás, los suscriptores fieles, los que saben de Minecraft ¿Los quema todos con lava? No, no quemes a nadie, por favor, que lo lias Vale, a ver, apuestas, ¿qué creéis? ¿Qué van a hacer? De momento tienen tierra y madera por el árbol y la isla El objetivo número uno debería ser hacer una granja O cultivos, venga Objetivo uno, hacer cultivos ¡Ahí está! Ahora, ahora, ahora vamos a darles a todos tierra, semillas y madera Para que todos puedan, pues, construir un mundo nuevo Pero no pueden hacer cultivos sin agua, también hay que darles agua ¡Que les den agua a todos los maikis! Todos tienen agua, todos tienen agua Ahora pueden hacer cultivos Y bueno, ahora llegan a una nueva época La época de poder trolear a la gente con agua Si te fijas, todos han hecho lo mismo Han hecho mesas de crafteo Acción 24 Cultivos y casas de tierra Objetivo 2 Hacer generadores de piedra De piedra Ahí está, ahora tienen que hacer generadores de piedra Entonces, les vamos a dar lava A todos Ahí está Y ahora, ahora llega cuando de verdad se empiezan a trolear todos unos a otros Porque, o sea, mira, mira, mira A ver quién es el primer en morir en el quemado A ver Eh, se están portando bien, eh Sí, nos están quemándose ¿Cómo se nota que los tengo bien educados? De momento nadie quema a nadie Mira aquí, aquí han hecho un generador correcto, sí Este tipo está haciéndolo bien, ¿no? Sí, este lo ha hecho bien, creo Entonces pongamos la oxidada a nosotros Pero... Pero no se lo rompas inutil Ahora aquí tienen la tecnología apunta para hacer piedra Deberían entrar en la lava de piedra y empezar a hacer construcciones de piedra Herramientas de piedra Y eso les llevaría a la posibilidad de conseguir hierro Así que habrá que poner hierro Vamos a poner hierro escondido por algunas partes del mapa Porque por si no os recordáis el objetivo final es que toda esta gente ¿Cuántas hay? 100 personas, chaval Estas 100 personas que hay aquí se van a matar Cuando termine Cuando termine el tiempo de paz Van a, con todo lo que tengan, se tienen que matar entre ellos Y entonces vamos a poner por aquí hierro Para que los más listos y rápidos puedan equiparse Con herramientas de hierro Y conseguir a lo mejor incluso diamantito Mira, 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 mira Qué granjas Se van a morir de hambre, eh Yo creo que habríamos de ponerles Les ponemos de comer Vamos a darles a cada uno 10 huevos de vaca Y ellos que están en la edad de piedra Pues que vean si lo cocinan O si se lo comen crudo O qué hacen, si hacen una granja y crían Pero vamos, que poder, podrían perfectamente Hacer una raja de vacas, eh Tengo una idea buenísima, Mike ¿Qué, qué, qué, qué? Y si le ponemos una granja de creepers Mira que los creepers son tan buena gente Mira, mira, mira Mira que quiero un creeper ¿Qué haces? Asesino de suscriptores Pobrecitos Oye, ¿Alguno ha visto a alguien con herramientas de piedra? De momento no he visto a nadie O sea Nadie tiene herramienta de piedra Hay piedra por el mapa Pero nadie está consiguiendo hierro Objetivo 3 Alcanzar la edad de hierro Pero pongamos en lo difícil que tengan un full hierro ¡Eh, mira! ¡Pobrecito! A este se había hecho una granja de vaquitas Y se las están matando todas Se la ha jugado, eh Barra kick Aquí no, no permitimos el genocidio vacuno Barra kick Luque Uh ¿Qué es para ti? Luque No Lo he kickado, eh Lo he salvado, lo he salvado Lo he salvado Lo he salvado Que todo el mundo se entere que aún estamos en PvP Aún no vale fastidiar a gente ¡Eh, mira, mira, mira! Aquí tenemos al primer campeón que vemos picar hierro Como se consigue un horno Y no, y no le roben el hierro, claro, ni el horno Pues se va a hacer de hierro este hombre ¡Eh! ¿Qué haces matando vacas? Hemos dicho que ha prohibido matar vacas ajenas ¡Cojón! Jajaja Barra kick Go Ay, no, si no lo veo Que alguien lo coge aquí, lo kicke No, 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 tranquilo, tranquilo, yo me encargo El encargo de los creepers ¡Pobrecito! Sí, sí, eh Abusaba de las vacas que abusaba de los creepers Toma ya Jajaja Vai Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira A ver qué hay Es la que pusieron en el cartel, en el cartel Nos robaron nuestra lavita Ah, ya les doy la vita Toma, vamos a dar el lavita Ahí está, ahí está Les he puesto lavita Oye, estos son los más inteligentes de todo, eh Lo que han hecho es aislarse de la sociedad Aislar, claro Una sociedad civilizada Vamos a darles hierro Vamos a favorecer A mí me gusta que la gente se organice en civilizaciones fuertes e inteligentes ¡Hola, hola, hola! ¿Y esto? Mira lo que han hecho aquí ¿Qué han hecho aquí? No sé O sea, ¿cómo han hecho esto? Es como un... ¿Han puesto un supergenerador de piedra o qué han hecho aquí? Sí, sí, es que creo que es un supergenerador de piedra No sé Oye, ¿os acordáis que esto al principio era una isla? Correcto Ahora parece el continente, continente de los Mikeys Me gusta que la gente se organice, se aísle en la sociedad Bueno, eso no me gusta, pero, pero, a ver, está bien No, que se aíslen y hagan cosas, cosas bien, como este Mira Mike, esta gente está avanzando bastante Sería una pena que un reptil inútil les pusiera un creeper No, dos creepers les voy a poner ¡Aaah! Tío, déjales, déjales hacer algo, pobrecitos Que es que la dificultad no solo es montar esto, sino que tienen que volver hasta aquí, ahora ¿Viste lo que hicieron aquí abajo, Mike? A ver, ¿qué están haciendo? Esto es como, como, los suburbios, ¿sabes? Sí, claro, es lo de abajo Aquí están las mafias y todo lo, 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 o sea, lo, a ver No quiero ser, perdón por el que viva en los barrios bajos de una ciudad, ¿no? Pero es como las partes bajas, el alcantarillado, el, 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 el ravo perruno O sea, los que viven aquí son unos supervivientes, unos, unos valientes Va yo creo que que sería divertido que ellos se enfrenten a la, a la tenebrunda, de la oscuridad, de la noche No, 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 no ¿Queréis que haya noche? ¿Queréis que haya noche? Sí, quiero que haya noche Venga, va, ponemos que sea noche ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! No te pedíais, no te tendréis Eh, espera, aquí van a spawnear monstruos, están habilitados Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Empieza la noche, chavales! El que no se haya equipado, el que no esté en la edad de hierro, lo va a pasar muy mal Llega la hora de hacer el saldo Aquí veo el primer Mikey que tiene, que tiene una pechera de hierro Oye perro, no me des la espalda I'm Superman, I believe I can fly Pues por patoso que te das palo yo Tu vas a ser segundos de fama, pero no A ver, si no se me cruzan voy a intentar llegar yo solito a la edad del diamantito Que creo que no es muy difícil A ver, que os dejo por aquí algo de madera Aquí, así La madera la convertimos en palos Buscamos una mesa de crafteo Lo bueno es que como hay avances por aquí de la gente No tengo que hacerlo todo Ponemos por aquí el pico, con el pico picamos piedra A ver, por aquí, esta parte parece civilizada Aquí tiene que haber, oh Hola generador de piedra, ¿ves? Confía en mi maquina ¡Oh, que eso tiene diamantito! ¡Dámelo, dámelo! ¡Quiero diamantito, quiero diamantito! ¡Dame, dame el diamantito! Yo tengo diamantito en verdad, tengo un montón de bloques pero no puedo picarlos Porque no tengo hierro ¿Sabes lo que te digo? Por eso voy a intentar conseguir piedra Con la piedra consigo el pico, o sea, el hierro Y con el hierro en el horno Pues ya consigo el diamantito ¿Dónde está mi mesa de crafteo? Había aquí una Aquí hay otra Ahí está ¿De qué te ríes tú, eh? Que pareces una bruja Vale, 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 aquí está el hierro, aquí está el hierro Entonces aquí picamos el hierro Oye, no te me cruces Que está muy cheto Pero no te me cruces, por favor Conseguimos tres de hierro Con tres de hierro los ponemos en mi horno Aquí, por favor, que nadie me lo robe Voy a custodiar este horno, vamos Como si fuese mi vida, chaval Llegamos al lado del diamantito, chicos Me habéis puesto lava Tú, tú, pero que esto es muy peligroso Dejad de trolear, desgraciados Me hago una torre de diamantito Ya sé, esta es la forma más segura de picar Oh, yo tiene diamantito, yo tiene diamantito Sí, esto lo voy a sacar creativo Así que esto me lo llevo Vale, por aquí tengo Me cago en este, este no, que os fuera, Roberto Vale, aquí conseguimos El pico de diamante Y con el pico de diamante ya consigues el full diamond Ajau Pocando y picando, yo te voy minando Yo me voy chetando Poquito a poquito, yo me voy chetando Poquito a poquito, dejad de echarme creepers, desgraciados Es que esto es muy peligroso, con vosotros troleando Bueno, chicos, y así es como uno Se pasa el... ¿Me cago en vosotros? Yo no fui, yo no fui Este fue un creeper que decía que se hispanió Tío, me cago en vosotros que he perdido todo el diamante En fin, bueno, no Tendría que buscar más diamante Pero así es como uno se pasa el Minecraft Ahora sí, pasamos... Hombre John, estás guapo, eh ¡Me cago en vosotros! ¡No! No, así es como uno se pasa el Minecraft Bueno, en fin, chicos Creo que ya es hora de que se haga de día Y este va a ser el amanecer De la civilización Maiki Ahora que ya están todos, eh... Pues bien satisfechos Ya tienen diamantito, ya tienen hierro Y han tenido tiempo para equiparse con todo lo que necesitaban Es el momento de que luchen, ¿no? Objetivo 5 Sobrevive y gana A partir de ahora Activamos el PVP ¡Ya! A partir de ahora terminan los amigos, chaval Toda la sociedad que habíamos montado Que vivían en paz y armonía Todos juntitos Ahora todos se pelean y se odian de repente Por cierto La gente que muera No puede volver a entrar Había 100 personas Ya que solo quedan 60, chaval Se han traicionado No puedes huerte a nadie ¡Ostras! Cuidado que aquí hay un full diamond, eh ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo te has perdido? Se ha perdido el diamantito así Adiós Ahí el full diamond Se lo juego Ahí está ¡Riff! ¡Descansa! F por él ¡Estás echando su presa! ¡Mira, mira, mira! ¡Estás echando su presa! ¡Uuuh! Aquí va a haber pelea Full diamond contra un pobrecito Que se ha quedado aquí atrapado Es como un tigre Así que su presa Él es valiente con su casco No le teme a nada Pero no sabiremos que esto Aquí cuenta mucha estrategia Porque no deja de ser un skyblock ¡Uuuh! Voy a tomar por saco la estrategia A ver Te peo aquí a todos Te peo aquí a todos, Raptor Vamos a te pear aquí a todos ¿A todos? Sí A los suburbios Hola ¿Y ese que está ahí escondido? Te pealos a todos, Raptor Te peo a robar aquí Los te peo a todos, ¿eh? ¡Adiós! Te pealos a mí ¡Ahí está! ¡Que comience el combate final! ¡Pobrecitos, chaval! ¡Eh! ¡Pero los creepers no cuentan! ¡Los creepers no valen! ¡Cuántos quedan! ¡Pero los creepers no valen! Van quedando pocos Quedan 20 personas Los te peamos a una arena Vale, te pealos todos aquí Ahora sí Tenemos la arena definitiva ¡Y ahí está! La deathmatch Esta es la deathmatch ¡Eh! El ganador Oye, oye Que los creepers no valen Tú, tú Imagínate que gana uno Y lo mate al creeper ¡Deja de poder creepers! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Pobrecito! El ganador de este combate De esta deathmatch Se va a llevar 50 euros Para gastar en la tienda De Minecraft Así que se va a poder comprar Una mochila de los compas O lo que quiera Eh, con la gracia En la tienda no está el libro Pero bueno Eso es lo que a uno le gustaría ¡Deja de poder creepers ya! ¡Que eso es trampa! ¡Pobrecito! ¡Mira, mira, mira! ¡Que se pillase! ¡Está bien de nuevos amigos! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se ha subido hasta ahí? ¿Cómo se ha subido conmigo? ¡Pobrecito! Vale, ¿cuántos quedan? ¿Quedan tres, no? ¿Quedan solo tres? ¿Quedan cuatro? ¿Quedan cinco? ¿Y dónde están? ¿Si solo veo a tres? ¿Estaré escondido, no? ¿Estaré escondido? Ah, se esconden A ver, es inteligente esconderse, eh Combate, combate de siglo Ese le gana ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guarro, chaval! ¡Le ha saltado! ¡Le ha saltado del cielo! Como si puso un pájaro Lo ha bajado volando Y se lo ha cargado Y ahora va a recibir su merecido Por tomar ¡No! Por guarro, chaval Falta uno, ¿no? Eh, creo que quedan dos Que es invisible ¿Qué? 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 A ver, a ver ¿Quién es el que? ¿Quién me ha ganado? ¿Quién es el que? ¿Quién es este? ¿Por qué hay un tipo invisible? Así gano yo también Si es invisible ¡Me cago en todo! ¡No, no, 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 no! ¡Los creepers se le ven! ¡Los creepers se le ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!